Hija de reconocido entrenador, causó revuelo al lanzar fuertes acusaciones contra Gerard Piqué y ahora el exdefensor le respondió a ella. Gerard Piqué sigue en el centro de la polémica y ahora respondió a unas acusaciones que le lanzó una chica. Nadia es la hija del entrenador español Paco Gemés y ella dejó mal parado a Gerard Piqué con una serie de acusaciones. Nadia sorprendió ya que acusó a Gerard Piqué de hacerle vivir una experiencia desagradable tras haber ido en coche con él. No me cae mal, personalmente no es una persona que me transmita confianza. En ocasiones en que he estado con él, para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás, señaló Nadia al hablar sobre Gerard Piqué. Una vez que iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse todos los semáforos de la diagonal y entrar prácticamente a ciento y pico de velocidad en un parking. El señor del parking le dijo, mira, no puedes entrar así. Y él le contestó, vale bien, sí, genial, cómprate un amigo. Y yo diciendo, por favor, que me saquen de aquí, me hizo pasar una vergüenza, dijo Nadia al señalar el momento que pasó con Piqué. Nadia generó revuelo con estas declaraciones y ahora Gerard Piqué ha salido al paso para responderle. Según la influencer, Gerard Piqué se saltó varios semáforos y conducía a más de 100 kilómetros por hora por la diagonal. Gerard Piqué no ha aguantado más y ha respondido a estas acusaciones de la chica. En declaraciones a Ibai Llanos, Gerard Piqué negó las acusaciones de la chica. Esa información no es cierta. Señaló rotundamente Piqué respecto a las acusaciones de Nadia Gémez. Yo he calculado y matemáticamente no puedo entrar a 120 en un parking. Es imposible. Se ha tirado una mentira. Señaló Piqué de forma categórica. Eso es imposible. Remarcó Piqué negando de forma molesta las acusaciones de Nadia Gémez. No todo lo que sale en las redes sociales y en la TV es verdad, indicó Piqué. Nadia Gémez por ahora no le ha respondido a Piqué. Nadia Gémez cautiva en sus redes sociales al compartir fotografías. La polémica continúa y las versiones de ambos protagonistas difieren, dejando en el aire la verdad sobre lo sucedido en aquel viaje en coche. Nadia cuenta con 22 años de edad. Y tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, aunque no ha ejercido su carrera. Ella es influencer, solamente en su cuenta de Instagram supera los 200.000 seguidores y en TikTok va por los 122.000.